Hola chicos, hola chicas, hoy estamos en un nuevo video. Nuestro amigo Mastel no puede estar aquí porque se enfermo de un resfriado. Y pues vamos con él. Vamos con él. Aquí está. Despierta. Ey, ya grabamos. Ya está en el sitio. Hola chicas, hola chicas. Yo no puedo hablar tan pronto que me siento caída. A lo mejor no sé si pasa cada la otra semana de grabar. O al rato, mañana. Amigos, perdóname, si no me escucho porque no puedo hablar. Creo que tiene que dormir un poco. Esperen chicos, me estemos creciendo. Bueno, pues vamos a dejar un rato. No, espera, no quiero olvidar. Chicos, me estemos creciendo, no sé si voy a dejar el canal. No sé, pero... Chicos, esto, esto, esto... Una broma, chicos. ¡Broma! Si se la creyeron, denle like. Y si no, pues ni modo, denle like otra vez también. Porque yo no me siento muy mal. Gracias a Dios. Pues espero les haya gustado este video. No denle like. Suscríbanse al canal. Y recuerda, suscríbete a este humilde canal. ¿Ok? Y pues... Sin nada más que decir... Adiós.